Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Mario Orozco. Este curso de Aprende Inglés Hablando está diseñado para todas aquellas personas que quieran aprender a hablar inglés fluido. Aquí aprenderás las cuatro habilidades del inglés, que son hablarlo, escribirlo, leerlo y comprenderlo cuando lo escuches. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas este video primero de Aprende Inglés Hablando para que sepas cómo estudiar con este curso. Al final te dejo anotaciones de tu lección. Y si ya eres uno de mis alumnos, comencemos de una vez. ¿Por qué la cara larga? Way the long face. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. ¿Qué hiciste hasta el fin de semana? ¿Qué hiciste hasta el fin de semana? ¿Yo? ¿Me? Nada muy interesante. Nada muy interesante. Nada muy interesante. Vamos a divertirnos un poco. Vamos a divertirnos un poco. Vamos a divertirnos un poco. La fiesta se acabó. No creo que debas seguir tomando. No creo que debas seguir tomando. No creo que debas seguir tomando. Lo que tú digas, no me digas qué hacer, no me digas qué hacer, no me digas qué hacer. No te metas en lo que no te importa. Keep your nose out of my business. Dios mío, ¿qué te pasó? Dios mío, ¿qué te pasó? Dios mío, ¿qué te pasó? No puedo dormir. I can't sleep. No puedo comer. I can't eat. Terminé con Ramón. I broke up with Ramón. Es una locura. It's insane. Brindemos por eso. Cheers to that. Mañana es la despedida de soltera de María. Tomorrow's María's Bridal Shower. Mañana es la despedida de soltero de Ramón. Tomorrow's Ramón's Tag Party. ¿Por qué la cara larga? Why the long face? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Qué haces este fin de semana? ¿Yo? ¿Me? Nada muy interesante. Nothing very interesting. Vamos a divertirnos un poco. Let's have some fun. La fiesta se acabó. The party is over. No creo que debas seguir tomando. I don't think you should be drinking anymore. Lo que tú digas. Whatever you say. No me digas qué hacer. Don't tell me what to do. No te metas en lo que no te importa. Keep your nose out of my business. Dios mío, ¿qué te pasó? My God. What happened to you? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No puedo dormir. I can't sleep. No puedo comer. I can't eat. Terminé con Ramón. I broke up with Ramón. Es una locura. Brindemos por eso. Cheers to that. Mañana es la despedida de soltera de María. Tomorrow's María's Bridal Shower. Mañana es la despedida de soltero de Ramón. Tomorrow's Ramón's Tech Party. Aquí tienes las anotaciones de lo que aprendices en tu lección. No olvides que el negro, español, rojo, pronunciación figurada ya con fluidez en inglés. Y el azul, ¿cómo se escribe en inglés? No olvides. No olvides compartir en todas tus redes sociales y si te gustó por favor apóyame con un like. Hasta la próxima. Bye bye.